Muy buenas chicas chicos, soy Jotami y bienvenidos a Need for Speed Underground Bueno, en el día de hoy tenemos aquí el Acura RSX Y le vamos a meter caña, he cambiado el GTR por este vehículo porque el GTR no le veo 100% para competir Es un coche muy pesado para el tema de... básicamente para el tema de los circuitos El GTR es muy bueno para, no sé, hacer algo de drift y todo eso como vimos en el vídeo anterior Pero para el tema de carreras urbanas y eso, no sé, deja un poquito que desear Toma ahí el Télica, vaya hostia se ha pegado el suelo Vale, este coche es mucho más ligero, es que se le nota, se nota que es más ligero Cuidado este Subaru Gracias, gracias Y me alegro mucho que se le haya pegado Me alegro muchísimo que se le haya pegado ese pedazo piña porque... La que me ha liado ha sido Parla Y ha sido el del Manta Bueno, que el del cerca sigue ahí Vale, estos dos los tenemos aquí Uh, ha buscado No sé quién ha sido, me parece que ha sido un Subaru Ah no, el Subaru le tengo detrás, no te ha sido el Manta Ah no, el Subaru le tengo detrás, no te ha sido el Manta Ah, muy mal, he tenido ahí unos golpes, unas trazadas malísimas Vale, Télica ha vuelto a la carrera Ahí, ahí, así me gusta Golfeame Gracias Alegro, basta, alegro Ya me la han liado dos veces Y dos veces que me alegro que se la pegue Vale, el Subaru se la acaba de pegar Carrera muy accidenta A ver si me puedo aprovechar un poquito de esta situación Con el Mitro Ah, hostia, tío No sé qué coche viene detrás Pero viene Súper rápido El Subaru Vale, habéis visto que pisa un poquito el freno, ¿no? Si no pisas el freno, sales volando ahí Tienes una fiebre y te explica Mucha fiebre Vale, me reservo el litro Vamos Ya lo tenemos Bueno, no estamos en la carrera Es todo muy, muy accidentada Demasiado, ¿a que sí? Vale, a ver Nos dan algo Vinilos Lapistas Nah Poquita cosa Vale, tenemos un draft Un circuito Un derrape Vale, vamos a hacer el draft El tercer puesto Es tu meta Vale, vamos a por el tercer puesto De la De la clasificación Ya nos estamos acercando Bueno, de hecho Si entramos aquí Ya entramos en el top 3 De los mejores pilotos Este coche se me queda corto ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno el peullo! ¡Qué bueno el peullo! Se me ha quedado corto de potencia He salido muy mal también, ¿eh? Vale, a ver si consigo regular bien las revoluciones Porque es un poco difícil Nada, tío Reinicio Es que quiero Quiero lo que es Revolucionar bien el coche Pero es súper difícil Mantenerlas a unas revoluciones Exacto No puedo con estos coches, ¿eh? Voy a necesitar uno Que sea bastante mejor 24-04 Vale, vamos a salir Y vamos a buscar un vehículo El Acura El Acura es muy bueno Para circuito Pero es que para Tema de drag ¿Qué coche podría ser? El ESO 2000 El ESO 2000 Es bastante bueno El Honda El Subaru Vamos a probarle Que hace mucho que no conducimos el Subaru De hecho Como ahora tenemos lo que es La transmisión de 6 velocidades Debería de ir muy, muy bien Pero ya os digo Lo más difícil es regular Porque el tiempo que te dan Es muy bonito Y para regular Lo que es la salida De potencia Pues no No puede, tío No sé Voy a necesitar Kikuchi, tío Kikuchi Porque la salida Hemos salido perfectos Pero se ha quedado clavado No sé si lo habéis visto Pero hemos salido perfectos Y clavados No puede, es que no puede Con ello Míralo Se queda súper atrás Vamos a 300 kilómetros Por ahora El coche no es bien Ostras, tío Qué coche Para la carrera de drag Qué coche será el bueno Ya se empiezan a poner Muy difíciles Las carreras de drag Estamos en nivel Difícil Y hay algunas veces Que, bueno, pues Pasa esto Vamos a coger el GTR Tiene más aceleración Vale Vale, vamos a hacer primero La carrera de derrape Y luego nos venimos Al tema de drag Vale, básicamente Lo hago así Para cambiar un poquito El tema de una a otra Vale, he tenido un accidente Desde mil puntitos Va, sabía que me la pegaba ahí Lo cierto Esta pista de derrape Es nueva, ¿vale? Es la primera vez que corro en ella Bueno, que corro Que derrapo en ella Veanlo, veanlo, veanlo ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? ¿Qué~! ¡Ah, qué! ¿Quéattar es una bterna? ¡Ah! ¿Qué acuerdo? ¡Ah! Bueno, pues el objetivo va a ir justito, justito ¿No penséis que llevamos muchos puntos de diferencia, el primero y yo? Vale, vuelta número 3, a ver la puntuación, muy, muy igualada No, tío, necesitaba esos puntos Bueno, aún así yo creo que ganamos Ah, tío, me ha trompeado, totalmente Bueno, pues así finalizamos, no ha sido lo mejor el drip, pero, bueno, lo hemos conseguido Vale, me han desbloqueado cosas de nivel 3, pero no me interesan Vamos a ver De hecho, es que la mayoría de cosas que me están, vale, otro de derrapes El capó de los capós Vale, tenemos que intentar la de drag Ya os digo, me rayan algunas veces las carreras de drag por el tema del tráfico Ese, bueno, y ahora ya, la complicidad es que los coches son súper rápidos Pero yo, 206 puede ir a esa velocidad, tío 320 Más de 326 kilómetros por hora, el pego, ¿no? ¿Qué dices, tío? Vale, el objetivo va a ser meter nitro Desde el primer momento Intentar Adelantarles a todos No puedo con el pata, tío Bueno, bueno, bueno Bueno, pues está la cosa muy complicada Un segundo más tarde Voy a cambiar al Mazda Por probar A ver, el R17 está por aquí Vale Bueno, continuamos en difícil No me gustaría tener que bajar la dificultad A medio Para poderla pasar la carrera Toma No cállate, por favor De carril ¿Por qué tardan tanto en cambiarse de carril? Vale, creo que el Mazda está mucho más Igualado A ver si la conseguimos No tengo el remufo del Mazda Sin el remufo no le pillo De 125 Vale Hemos bajado casi un segundo el tiempo, ¿eh? Casi un segundo hemos bajado el tiempo El GTR ha sido 24 algo No puede ser Ya os digo Yo tengo muy mala suerte en las carreras detrás Siempre, 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 siempre Si salgo medio bien Algo me pasa en la carrera El envío viene muy fuerte Tengo que mirar para atrás, tío No tengo que mirar para atrás Tengo que ir hacia el más Vaya accidente, chaval Todavía sigue dando vueltas por ahí Bueno, hoy es un día de esos de mala suerte De los que no te salen bien las cosas Y es lo que hay No puede ser, tío Y he clavado el freno Al querer meter la velocidad A vez de meter la velocidad He metido el freno de Mazda No puede ser, tío Joder, que liadas estoy haciendo Estas carreras a mí Me agotan Me agotan el que es físicamente Porque son carreras que... Vamos a mantener ahí el rebufo Tiene que ser mío Menos mal, tío 335 kilómetros por hora Bueno, ha quedado claro El Mazda es uno de los coches Más rápidos que hay Para el tema del drag Pero vuelvo a repetir Este coche Me agota físicamente No el coche Me agota físicamente Lo que es el tema De las carreras De... De drag Por el tema de que Tienes un problema Con coches Con el tráfico O te pueden tocar Rivales como ese Que era muy, muy difícil Bueno, pues ahora sí Venimos con un coche de drift A la parte de derrape Vale, me ha trompeado bien Pues ahí Le tengo que pillar el hilo Para ver cómo funciona El Mazda Pero bueno Con lo que voy probando Ah, he perdido ahí Muchísimos puntos Bueno, de hecho Le sacó una barbaridad A ver si puedo continuar Por aquí Oye, lo suyo sería Conseguir Una puntuación enorme Pareciendo 12.000 Bueno, 12.14 Habéis cruzado el coche Al límite Casi a los 90 grados A ver si podemos Pillar velocidad aquí Para hacer una buena bajada Ahí se me había ido Vale, este es bueno No Ah, tío Lo estaba viendo Vení Bueno, la cosa Ganar, gano Está claro Pero Ese derrape de 34.000 O así Héis estado muy bien 30.000 de lado Chaval Y me la peo Bueno, lo dejamos claro El Mazda RX-7 Es uno de los mejores Para hacer tri Vale Aceptamos aquí todo Vinilos 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 Madre mía Cuántos vinilos Capos de nivel 3 Vale, chicos El capó No lo voy a cambiar Porque tenemos un capó Personalizado Vale, vamos a ver Tenemos un Un circuito Tres vueltas Tres vueltas Tres rivales Y el tercer puesto En juego Vale, chicos Lo vamos a dejar Para el próximo Bueno, no No lo podemos dejar Para el próximo día Porque es muy Muy prontito Pensaba que llevaba Más tiempo grabando Pero claro He grabado otro episodio Antes que este Y por eso se me Se me ha ido la noción Del tiempo Se me había ido Pensaba que llevaba Ya 30 minutos Grabando Y no, no, no No había quedado Bueno, tenemos Dos evolutions Dos 40sx Y yo Y yo Ah, no Un Subaru Eso Eso Es un lance Bueno, que evos No son Vale, tengo que tener cuidado Con la dirección De De Y una dirección Muy rápida Vale, me va a costar Millar a este coche Es que lo digo No sé si es un Subaru O es un Un lance No lo sé Hola Y ese ¿De dónde ha salido? ¿Se han metido por el atajo? Es una empresa De adelante Vale, ahí he tomado mal La culpa de nariz Vamos rápidamente Vale, 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 se me ha pegado Genial Aprovechamos Para meterte caña Vale, muy mal el salto Pero Por lo menos caemos bien Vale, tenemos que conseguir La primera posición Porque nos metemos En la Eh, terceros En la tabla De De tema de De finito No pensé Que yo Estaría utilizando Lo que es El Mata de requisiente Para Para correr así Lo que es En Tema de Circuito Este coche Le veía más Para el tema Del tema De Tracks Todo eso El 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 Ha pegado No puede ser, no puede ser, no puede ser ¿A qué tiempo? ¿Qué carrera más look ha? Vale, hemos añadido Circuito y dinero Vale, esto lo tenemos así Vale, tenemos un KO por vueltas Pero lo voy a dejar ya para el próximo episodio Para hacer 5 carreras más menos Y otras 5 carreras y así dejarlos terminados Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado La última carrera con el Mazda ha estado muy bien Así que si os ha gustado, votad like Suscribiros y nos vemos Adiós